DC Black Label DC Black Label, el tan esperado nuevo sello de DC Comics, comienza aquí. El Joker está muerto. No hay duda sobre eso. Pero si Batman finalmente rompió su escuálido cuello o alguna otra fuerza siniestra en Ciudad Gótica. El hecho aún es un misterio. El problema es que Batman no puede recordar. Y cuanto más profundiza en este caso laberíntico, más su mente comienza a dudar de todo lo que descubre. Entonces, ¿quién mejor para enderezar lo que John Constantine? El problema con eso es tanto como a John le encanta un buen misterio, le encanta jugar con la cabeza de la gente aún más. Entonces, con la ayuda de John, la pareja se adentrará en el sorrido vientre de Gotham mientras corren hacia la verdad alucinante de quien asesinó a el Joker. Batman, Grand es una historia mensual de terror sobrenatural contada por dos de los creadores modernos más grandes de los cómics. Un paseo visceral que pone orgullosamente el negro en Black Label. y lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!